Hola, soy la Abrela Marchesotti, bienvenidos a mi canal Experiencia Sin Sin. Hoy te voy a enseñar a hacer un pan sin gluten súper fácil. Este va a ser un pan tipo brioche, sí, y con este pan vamos a poder hacer unas riquísimas torrijas. Así que empezamos. Este pan voy a utilizar el mix B o el mix pan de Sharma. Es un preparado comercial que tiene una determinada composición química, entonces este sirve para esta receta. A veces lo queremos cambiar de una marca a la otra. Bueno, puedes mirar en mi canal que tengo otros panes sencillos y que corresponden a otras marcas. Así, ya verán, a veces la receta no se puede cambiar tan fácilmente de uno a otro porque estos preparados son distintos. 500 gramos de esta harina, de esta mezcla, 25 gramos de levadura química fresca, 3 huevos, 80 gramos de azúcar, 80 gramos de mantequilla y 460 mililitros de leche. Esta leche lo que tiene que estar es tímida, para que el primer paso que vamos a hacer, que es disolver la levadura con la leche, fermente bien. Primer paso, entonces, voy a mezclar en un poco de leche, como ya les he dicho, la leche está tibia. Voy a desmenuzar la levadura. Esta es una levadura fresca, tienes que tener en cuenta cuál es la fecha de caducidad, que no tenga manchas, que no esté muy seca, que haya sido conservada bien en la nevera. Le voy a agregar una pizquita de azúcar. Sí, esto es para que comience este experimento a funcionar. Y entonces, lo voy a mezclar todo y lo voy a dejar unos 15 minutos tapado. Al cabo de 15 minutos, ya lo voy a utilizar para el siguiente paso. Voy a dejar que actúe la levadura y ahora lo voy a tapar. Aproximadamente unos 15 minutos. Vamos al segundo paso. Yo voy a utilizar un robot de cocina. Podéis utilizarlo, lo podéis hacer a mano, pero realmente a mí me resulta mucho más cómodo porque voy a mezclar todas estas cosas. Para esto, primero vamos a utilizar el preparado. Le vamos a agregar además el azúcar y vamos a mezclar. Bien, mezclo bien el preparado con el azúcar y ahora le voy a añadir la mantequilla, la leche y los huevos. Y vamos a mezclar todos. Bien, como veréis ya tenemos aquí el preparado. Lo vamos a mezclar con el resto de ingredientes. Y voy a seguir batiendo. Esto se puede hacer a mano, pero la verdad es que yo prefiero un robot. Una vez esté todo integrado y la masa sea así, bien lisa, pues ya lo vamos a poder poner en un molde de estos tipo plum cake, al que le he puesto un poquito de mantequilla. Lo vamos a poner ahí y luego lo vamos a poner a fermentar antes de meterlo en el molde. Y ya está, así de fácil. Esta es la masa que nos queda, esta es la textura y entonces lo ponemos en el molde. Lo ponemos en un molde de plum cake. Lo ponemos en un molde de plum cake. Nos aseguramos que esté bien parejo en todo el molde, que no hayan quedado burbujas entre medio. Y ahora lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar fermentar antes de llevarlo al horno. En el horno va a estar a 200 grados uno de los 10 primeros minutos y luego uno entre 30 y 40 minutos a 180 grados. Esto va a depender de tu horno y ya verás cómo queda. Fíjate qué buena pinta que tiene este pan tipo brioche con el que vamos a hacer unas riquísimas torrices. Bueno, como ves, no he necesitado tener una máquina panificadora para poder hacerlo, sino un poquito de paciencia para esperar que esto le base y también para hornearlo. Y aquí este pan tipo brioche. Como ves, tiene una pinta estupenda. Una vez que lo he quitado del molde, al sacarlo del horno, esperé unos minutitos y luego lo puse sobre esta rejilla. ¿Para qué? Para que no se condense el vapor y no quede por debajo húmedo. Entonces, hay que dejarlo enfriar hasta que se enfríe y lo vamos a dejar aquí. Después, ¿cómo se conservan estos panes? Como ya sabemos, todos los panes sin gluten, como no tienen gluten, se secan más rápidamente. Entonces, una vez esté completamente frío, ya lo podemos envolver o con papel film o lo podemos cortar en distintas rodajas y también envolverlo y ponerlo en el congelador, porque a lo mejor te parece, uy, qué grande que es este pan. Bueno, pero ya verás que está muy bien. Aquí puedes ver cómo ha quedado este pan tan espectacular. Ya sabes, para cortarlo siempre es mejor los cuchillos de sierra. Y así puedes ver, mira, qué miga, qué bien, qué bien cómo está. Me encanta. Ya sabes, con esto podemos preparar las torrijas para Semana Santa. Y si te quedas ahí, bueno, te voy a hacer algunas recetas de torrijas. Si esta receta te ha gustado, dale al like. Y puedes buscar en mi canal otras recetas para conseguir otros panes con distintas texturas y otras recetas que te puedan gustar. Espero que esto te haya gustado. Si te ha gustado, dale al like. La puedes compartir. Puedes ver otras recetas que tengo en mi canal. Si no, también me puedes encontrar en el libro Pastelería Sin Sin de Libros Púpula. Es un libro que tiene más de 80 recetas sin gluten y otras sin, sin, sin otros ingredientes. Pero sobre todo que son fáciles, que son prácticas y para hacer sin miedo y sin complicaciones. Espero que esto te guste y que aproveches el pan para las torretas.